Buenos días desde un vlog que acabo de decidir hacer y va a ser bastante random Amigas, estoy en San Sebastián, me acabo de levantar, son las 8 de la mañana Estamos a 16 de agosto, he vuelto de Sri Lanka, me vais a matar porque no he grabado vlog Pero eran las vacaciones de Sebi y no podía estar a grabar 18 TikToks y Reels diarios Más el vlog de Youtube, así que se queda en mi corazoncito los recuerdos indestacados para vosotras Bueno, amigas, he venido a Sanse unos días porque en Madrid el calor es insoportable Y he dicho, pues voy a grabarles un vlog de un día normalito aquí en mi casa Bueno, en realidad estoy en casa de mi abuela, pero de un día conmigo en San Sebastián, bastante random Así que eso, para seguir poniéndose en contexto, me quedo aquí varios días, pues eso, para estar con mi familia Porque la verdad es que tampoco vengo tantísimo como les gustaría Así que he venido aquí a que me mimen, me den de comer rico Bueno, es que aquí me tratan como una reina, o sea, no hago absolutamente nada Pero literal, ¿eh? Me voy a levantar y voy a tener el desayuno hecho Y nada, estoy en casa de mi abuela porque así estoy con ella y duermo con ella Y luego mi madre viene a buscarme, vamos a hacer encargos Antes de esto quiero ir a andar y tengo que hacer varias cosas de curro en el ordenador Así que vais a acompañar un día tranquilito por San Sebastián A ver si el tiempo nos acompaña y os veis conmigo Pues nada, dado la casualidad que hoy no me han hecho el desayuno Así que, tostaditas y colacao Os voy a enseñar cuál es mi desayuno favorito Y no hay nada que lo mejore Colacao Entonces estás con mantequilla Pero... Pues obviamente todos los días no tomo colacao En Madrid me tomo un café y voy a entrenar Pero aquí sí Vale, ya he terminado con el ordenador Voy a ver qué tiempo hace para salir a andar El día está gris Pero bueno, mejor Así no supo Bueno, es que estos pelos que llevo, madre mía Me voy a vestir, pero claro Obviamente no me he traído ropa de andar Entonces estoy andando con las gasel, pero bueno Vamos a hacer mi morning routine más básica del mundo Lo primero, vamos a los siguientes Siguiente paso ¡Qué loco! Pero ¿cuál es mi truco maravilloso cada vez que me veis con un moño puesto en la cabeza? Sé que me lo habréis visto 100 millones de veces Sé que os lo he enseñado por Instagram, por TikTok, por YouTube Pero el Hair Growth and Density Treatment de Freshly es de mis productos favoritísimos que tienen O sea, soy súper fan de Freshly en general Y sí que es verdad que todos los productos que tengo de ellos siento que hacen efecto Pero este es como mi niño favorito, ¿sabéis? Desde que uso esto noto el pelo muchísimo más sano No se me cae, más denso Y lo bueno es que no necesita aclarado Y eso que yo soy bastante como asquerosita Con todo tema echarme cosas en el pelo y sentírmelo como sucio Pues nada, se absorbe heavy Hay que masajearlo un poco por la raíz Pero este es uno de mis mayores trucos Cada vez que me veis con moño Que alguna vez he leído un comentario en plan ¡Te vas a quedar calva con el clean look! Bueno, a ver Mi fuerte nunca ha sido el pelo, pero me lo cuido como una loca Y este producto me salvo la vida No sé, es que llevo, no sé cuántos botes llevo ya A lo mejor, fácil cinco, ¿eh? Lo uso desde hace más de un año y medio Y me encanta Y ahora, con el producto echado Lo que hago es peinar un poco el pelo Y ya engominarlo ¡Tachán! Este peiné, lo mejor del mundo Me lo compré por Amazon Mirad que bien recoge todo Increíble Me hace gracia porque una de las cosas Que más me preguntáis Bueno, en Youtube no Pero sobre todo en TikTok Es ¿Puedes haceros un tutorial del clean look? O de cómo te haces el moño Y tío, me da vergüenza hacer un vídeo de esos Porque me va a decir como Súper obvio cómo se hace Pero me lo preguntan un montón Bueno, pues nada Lo voy a enseñar por aquí Hago así Hago así Hago así Y he de reconocer que me ha salido muy bien a la primera No siempre me sale así Y entonces ahora como estos pelitos han quedado así Y no me gusta Pues los termine de peinar Y Bueno Ahora mismo estoy grabando esta parte del vídeo en bragas No sé si me las vais a ver Porque Mi abuela me va a planchar el pantalón Que me ha dicho que voy muy arrugada Así que nada Lo siguiente que voy a hacer es Lavarme bien la cara Y echarme crema Además os traigo muy buenas noticias Porque os voy a dejar por aquí un código de descuento Carlota Maralón 25 Para que os metáis en la web de Freshly Y lo podéis aplicar a cualquier producto que queráis Seguimos con mi producto de descubrimiento De esta temporada Se lo vi hasta la base Y estuve con ella hace un par de semanas Y le pregunté ¿Qué tal te funciona? Me dijo Es la leche Y dije Pues para mí Ya sabéis que todas las mujeres de la faz de la tierra Tenemos celulitis ¿Vale? No conozco ninguna que no lo tenga Pero ya sabéis que a mí me gusta mucho hacer deporte Voy andando ya a todos los sitios He dejado mi moto de lado Y quiero un añadido Pues para mejorar un poco la piel Y este es el Beta Burner Sculpting Treatment Que te ayuda a reducir la celulitis Y sobre todo la piel de naranja Que yo tengo más piel de naranja que celulitis como tal Yo este me lo he hecho por las mañanas Antes de ir a andar Y me encanta porque notas que te quema O sea, hace efecto calor Así que os voy a enseñar Cómo lo he hecho No sé si veréis algo o no Pero bueno Ya sabéis que para mí Una de las cosas que más me gusta de Tresli Es que todos sus productos Son 99,9% ingredientes naturales Yo sobre todo me lo he hecho en esta zona de aquí Que es donde más piel de naranja me noto Ay, ya noto el calorcito Y después por la noche Antes de irme a dormir Me he hecho este Body Serum de ácido hialurónico Que es básicamente para la retención de líquidos Y también mejorar la elasticidad de la piel Y este me encanta porque es efecto frío Entonces por la mañana me he hecho el efecto calor Y por las noches efecto frío Y yo no sé por qué Pero os juro que en verano Noto mucho más la retención de líquidos O sea, la verdad es que voy a andar Siempre llevo calcetines Se veía la puñetera marca del calcetín O sea, bueno El cuerpo de la mujer Ya sabéis Así que nada No nos vamos a dar Aquí en San Sebastián Obviamente me va a dar vergüenza Ir con la cámara Porque se me hace raro ¿Vale? Respetadme Así que igual solo grabo paisajes Bueno Nos vamos a pasear Luquito Bueno Bien Para ir a andar Antes de salir a la calle Voy a deciros que el cambio de destino No voy a ir Ay, ya me están mirando Desde el pátano No voy a ir a la concha y andar reta Porque eso lo hice el otro día Así que os vais a venir conmigo a Sal West ¿Vale? A Groves A ver la cipriola y todo eso Vale, es inviable ir hablando por aquí ¿Vale? Me muere la vergüenza Hay muchísima gente En San Sebastián Porque es semana grande Es una semana entera de fiestas Y está la ciudad a reventar Y me da vergüenza Sí, me da vergüenza Lo siento Os voy a enseñar las vistas tan bonitas que veo Mirad El cruzado Ay, que recuerdos Llegamos al final de la zurriola Mirad qué pedazo de playa O sea, la marea está súper baja Hoy la verdad es que era un buen día Para darse un bañito Pero no he traído bañadores Me encanta la zurri Sí que es verdad que no he pasado Gran parte de mi adolescencia aquí Pero de vez en cuando sí que veníamos Y es que las vistas son una pasada Y este escenario es la primera vez que lo veo aquí O sea, que imaginaos hace cuánto Que no vengo en semana grande Entiendo que aquí son los conciertos Bueno, ya estoy aquí Voy a quedarme un ratito Escuchando música Viendo estas maravillosas vistas Que no tengo madre Y volvemos para casita Me acaba de decir una amiga Que hoy canta Danny Ocean Aquí O sea, que igual por la noche Os morrís conmigo aquí Solo hay gente Y coches por todas partes De verdad, no sabéis Hacía tiempo que no veía La ciudad así de llena Y ahora voy con mi padre Y con mi madre A tomarles un piquillo Es mi plan favorito Muchas gracias a los días Ya en casita Duchada Y esperando comer Os voy a enseñar lo que vamos a comer Es un plato cero estético Pero desde pequeña Es uno de mis favoritos Y cada vez que vengo Sienten el despido Que me lo hagan Vais a flipar O sea, es súper raro Pero os voy a enseñar Mirad Es puré de patata Con carne picada Y clara de huevo Os he dicho Que no era estético La fiesta que me he echado No tiene nombre Bueno, como comprenderéis Mis spots No son muy buenos Aquí para grabar Pero es que estoy en casa Mi abuela ya lo sabéis Os voy a decir una cosa Necesito que me digáis Si esto es Algo que me pasa solo a mí O a toda la población No os pasa A la gente Que no vivís En vuestras casas De nacimiento Que dormís Mucho mejor Cuando venís a casa De vuestros padres Familiares O sea, yo os juro Que aquí duermo Profundamente Y en Madrid no ¿Por qué será? Yo creo que porque Aquí estás más tranquilo ¿No? Como tu hogar No lo sé Pero Madrid también es mi hogar No lo sé Estoy segura Que no tengo que ser La única que le pase esto Estoy un poco seria En este vlog, ¿no? Me siento como Muy seria No sé, no sé Es que Se me hace muy raro Hablar aquí Vamos a maquillarnos Porque, como os he dicho Es semana grande Y hay ferias Y de pequeña Siempre iba Me encantaba Me lo pasaba genial Y he estado Con mi prima Me apetece Tenemos ya 300 años Pero seguro Nos lo pasamos muy bien Ya estoy ready Y nos vamos Para las barracas La tomo a la toquitos Te recuerdo Te recuerdo Te recuerdo No he grabado nada Porque Hacía muchísimo Que no quería ver a mi prima Y quería Disfrutar Un ratito En familia Y... Perdón Perdón Que decía Que iba el ascensor Ah Y nada Ahora nos vamos a cenar Con unas amigas Llevaré la cámara Pero tampoco voy a lograr Mucho más Y creo que ya va a llegar A su fin Este día tan Bueno Tan poco interesante Pero real He cambiado de cámara A móvil Porque no sé Si vamos a salir o no Pero por si acaso Me he maquillado Un poquito más Exagerada Y... Ahora me vienen A buscar unas amigas Y nos vamos a cenar Y ya en casita Churris Ya estoy en casa Estoy acabando Con mi night routine Me lo he pasado genial Pero obviamente No he grabado mucho Porque hacía Un momento Que no venía A estas amigas mías Y quería disfrutar Un poquito con ellas Pero nada Que me lo he pasado genial Ahora A dormir Con mi super producto Esfrea favoritísimo Del mundo Que por cierto Os recuerdo Que tenéis Código de descuento Para usar En la web CarloTamananol25 Os lo dejo por aquí Y os voy a dejar también En la cajita de descripción Link a la web Vale Y así ya mi pelo Reposa tranquilo Ya os he dicho Que por la mañana Me echaba el betamarnet Y ahora me he hecho este de aquí Y aluronic energy body serum Encima te vas a la cama Con una sensación de frescor increíble Y huele súper bien Mirad Es como Una especie de crema gel Y esto sí que me lo he hecho Cuando vaya no sé dónde Cuando vaya no sé dónde Cuando vaya no sé dónde Pero esto es mi vida En San Sebastián Que es maravillosa Y lo he disfrutado un montón Ha sido un día súper guay Y nos vamos a dormir Así que Nos vemos prontito Por el canal Ya sabéis que me podéis seguir En Instagram Y en TikTok Que estoy aún más a tope Y que os quiero mucho Adiós Suscribiros Pero me like